Y ellos son Norteño de Corazón Inspirados en los más grandes de la música norteña Descendientes de una dinastía de padres músicos La música sigue y seguirá siendo su pasión Porque ellos la traen en la sangre Su música te gustará Te quedarás con ella Y se te impregnará para nunca olvidarla Sus canciones ya sonadas y escuchadas En México como en Estados Unidos La humildad te la demostrarán con calidad en el escenario Y ante ustedes la sangre nueva de la música norteña La descendencia Y yo te entiendo Si no quieres escucharme No merezco este frío De tus manos, de tus labios, de tu cuerpo Pero nunca te volví Maldita sea el ahorro pensé De eso que me arrepiento Y después sugerido tu perdón Con el corazón abierto No soy un hombre más que me quita a un hombre Te juro que te amo Sabes muy bien Acabas con mi vida Si te vas un día Por mi estupidez Soy un hombre más que cometí un dedo Castígame si quieres Pero por favor Ni por un instante Ni por un instante Pensé en dejarme Júrame que no Si yo te entiendo Si no quieres escucharme No merezco este frío De tus manos De tus manos, de tus labios, de tu cuerpo Pero nunca te volví Maldita sea el ahorro pensé De cualquiera arrepiento Y después sugerido tu perdón Con el corazón abierto No soy un hombre más Con el corazón abierto Te juro que te amo Sabes muy bien Acabas con mi vida Si te vas un día Por mi estupidez Soy un hombre más que cometí un dedo Si te quieres Pero por favor Y por un instante Pensé en dejarme Júrame que no Júrame que no No Júrame que no Bien No No